La gente en las redes sociales amaneció con Domingo Contreras entre los nombres sobre los cuales comenzar a decir cosas. Entre ellas que supuestamente Gonzalo Castillo lo traicionó. Hay un video ahí que yo ni siquiera lo voy a poner en donde se ve a Gonzalo Castillo yendo a votar y que supuestamente marca al candidato del PRD en la alcaldía y no a Domingo como tal. Ese video que a todas luces es un montaje groseramente malo pero entre las cosas que se plantean sobre el eterno candidato a síndico del partido de la liberación dominicana está lo que dijo recientemente Ricardo Nieves y yo voy a compartir ese fragmento del video con ustedes y vuelvo con la reflexión. La pregunta es ¿a razón de qué perdió las elecciones municipales Domingo Contreras? Escuchen ustedes ahora la explicación que da Ricardo Nieves. Tantos ingredientes, la campaña fue tan mala. ¿Cómo tú le vas a decir a una alcaldesa que tiene tres años y pico, a un gobierno de tres años, ¿por qué tú no has hecho el drenaje pluvial? ¿Por qué tú no has hecho el drenaje pluvial? Cuando tú duraste 20 años, o sea, era como diciéndose, estoy autoacusando. Los temas que tú no pudiste resolver en 20 años y tú tratas de enrotrárselo a otro que tiene cuatro años, te va a crear un problema. ¿Por qué? Porque la gente no es chivo, ni vaca, ni cerdo, ni caprino, ni bovino. La gente, ve acá, está bien, esto no lo han hecho, pero entonces fue una campaña totalmente díscola. Carolina, el drenaje. Yo no hubiese, yo no hubiese utilizado ese modelo de campaña. Mi modelo hubiese sido eminentemente ruturista. Ruturista quiere decir romper con la tradición y proponer hacia dónde voy. Pero a reclamarle a otro lo que tú no hiciste en tres, cuatro periodos, sin duda que te va a golpear. Es como la imagen de un espejo roto, se va a ver fracturada por muchos lados. ¿Qué sé yo? Mirando así a vuelo de pájaro las cosas. Un buen candidato, un buen candidato, una buena propuesta, con una campaña mala y con un trabajo de mercadeo malo, pésimo. Fue lo que le ocurrió a mi amigo, que yo siempre he apoyado su propuesta, Domingo Contreras. Nieves, lo que está planteando aquí es que tuvo que ver con la comunicación de Domingo Contreras. Él plantea que esa campaña de Carolina esto, Carolina lo otro, es una campaña que no fue acertada porque, por ejemplo, cuando atacó el tema del drenaje pluvial, pues lo que vino a ecuación fue el hecho de que, en efecto, el partido de Domingo duró 20 años en el poder y no resolvió ese tema. Y ese tema no se resolvió por dos razones. Número uno, no le compete al ayuntamiento porque la resolución de ese tema, el presupuesto es tan pero tan inmenso que se traga varias partidas anuales del presupuesto del ayuntamiento que en gran parte se va solamente en nominal o segundo. Y esto es mucho más grosero, pero real. Es que a los gobiernos no les interesa resolver el tema del drenaje pluvial porque eso se siente solamente cuando llueve. Y no cuando llueve siempre, sino cuando cae una lluvia medianamente fuerte hacia arriba. Solamente ahí, solamente en ese contexto es cuando la gente comienza a echar de menos la importancia de un drenaje pluvial. Eso puede pasar dos, tres, cuatro, cinco veces al año pero los días restantes la gente lo que ve es calles, túneles, elevados, edificios pero nada de drenaje pluvial. Esa es la segunda gran razón por la cual no tenemos un drenaje pluvial más eficiente. Aún así, Domingo Contreras o su equipo de comunicación, y esto es interesante porque hay muchas empresas que trabajan la comunicación política que le exigen al candidato que no sea obstáculo a la hora de implementar lo que se va a hacer. O sea, que el candidato básicamente, después que da la aprobación inicial ya la agencia como tal tiene autonomía. Es evidente que esta campaña la hizo una empresa de comunicación política con una agencia publicitaria. Ahora bien, una firma encuestadora más bien el Centro Económico del Cibao dijo que esa campaña le reportó 10 puntos hacia arriba a Domingo Contreras. Entonces eso se contrapone a lo que plantea Ricardo Nieves pero yo me voy más con la versión de Nieves realmente. Yo entiendo que la campaña pudo ser otra cosa más brillante más o brillante como tal más disruptiva y no esto que incluso rompía con la línea argumentativa de Domingo Contreras que no venía siendo una línea de confrontación. Yo diría que una línea de confrontación en los días finales de la campaña es un reflejo más bien de desesperación es un reflejo más bien de que yo no sé exactamente lo que voy a hacer y con esto no me refiero al candidato sino básicamente a la empresa que llevo a cabo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vámonos con esto. Sal con esto. Hay que hacer algo. Rian, pan. Carolina. ¿Cómo era que decía? Carolina dime esto. Dime de aquello. En fin. Y así sucesivamente. Ahora, hay otro punto. ¿Podía a la hora de la verdad un Domingo Contreras bailando pegado con Carolina contra los recursos del Estado? ¿Podía Domingo Contreras repetir lo que hizo en San Juan en estas pasadas elecciones municipales Félix Bautista? ¿Podía él hacer eso? No me queda claro. Con esto a lo que voy es que a un Domingo Contreras sacando cabeza en el Palacio se las iban a ingeniar para hacer que prevaleciera Carolina. Pero, ¿qué tanto de responsabilidad le da usted a la campaña comunicacional de Domingo Contreras en los últimos días justo antes de las elecciones de cara a que sea esta campaña la responsable del fracaso de Domingo? Para Ricardo Nieves esta campaña fue el gran culpable de que Domingo Contreras no llegara a ser el próximo alcalde del distrito y se quedará entonces para el 2028 la eterna promesa pareciera que quienes redactan el texto del discurso del presidente o quienes hacen la corrección de estilo que buscan siempre eliminar palabras repetitivas en el discurso buscando sinónimos vieron esa palabra bonita de incipiente bueno esta palabra está bonita está chulita vamos a ponerse la pum en el discurso del presidente y pareciera un boicot un boicot al presidente que más allá de las estadísticas manipuladas contradictorias que obligan al presidente durante esa rendición de cuenta a mentirle al pueblo dominicano también lo obligaron a que sufriera una especie como de choque con la realidad que vive el pueblo dominicano y en ese pequeño lapsus entonces él bajó de la república dominicana ideal que estaba describiendo en su discurso a la que vivimos nosotros en la que habitamos nosotros porque decir en el discurso por ejemplo para ponerle un ejemplo que la canasta básica dominicana es de 11 mil pesos cuando el propio banco central de su gobierno la establece para el primer quintil o sea los más pobres en 26 mil pesos que es el doble de lo que él dice es verdad vivir en una fantasía para autoengañarse o que los funcionarios lo engañan o que el presidente simplemente quiere deliberadamente engañarnos a nosotros y como tú engañas a una persona que va todas las semanas a comprar que gasta 30 mil pesos en una canasta básica cuando necesita comprarle comida a su familia y por el otro lado en otro extremo tenemos a un Guillermo Moreno compitiendo con el presidente el día de la rendición de cuentas por el huevo del año el huevo de oro publicando un spot en sus redes sociales llamando a la dominicanidad al patriotismo en el día emblemático de la república dominicana que es la independencia nacional colocándole de música de fondo a ese spot el himno pero no de la república dominicana sino de los Estados Unidos es increíble tenemos a un presidente el día de la independencia con su última rendición de cuentas de su periodo de su cuatrenio incitando a que lo apoyen para una reelección diciéndole que está contento con el incipiente de desarrollo no solamente que él admite ahí textualmente que el desarrollo ha sido incipiente sino que él está contento con eso está diciendo el presidente que está contento que fue a propósito o sea que lo está haciendo mal y que nos vaya mal y que la cosa esté mal y que esté todo caro y que esa inseguridad le está contento con eso o sea ahí tiene que haber medio equipo de comunicación cancelado hoy y por otro lado tenemos a un político que nos ve la cara de tan estúpidos e idiotas a los dominicanos ¿verdad? y con la falta de respeto y yo le agrego que no me quiero ir para que no se vayan con el amague a lo políticamente correcto a decir bueno es una falta de respeto porque yo soy dominicano no no olvídese de esa pendeja olvídese de eso que eso es lo políticamente correcto lo que nos dice es el irrespeto y la falta de consideración a usted como individuo a la capacidad que tiene usted que lo ve de discernir decirle bueno a estos borregos que tú le dices vamos para allá y ellos tiran para allá hámelo un expo de la dominicanidad hoy que veintisiete y súbanlo y yo te aseguro que él el día que grabó el video le llevaron a texto mira le hace eso y él leyó eso y le pusieron una música de fondo y él ni siquiera le dedicó treinta segundos a ver el mismo jodido video que él preparó como spot para llamar a que voten por él porque él es dominicano y el más dominicano con una jodida música de un himno de otro país y de qué país porque no siquiera es la música del himno de Francia o de un país latinoamericano no de Estados Unidos y entonces no dedica treinta segundos Guillermo Moreno a leerlo porque nosotros somos tan imbéciles tan idiotas que tú estás seguro de que como tú estás en el gobierno todos los borregos van a ir a votar por ti porque a ti no te importa convencernos porque el día de tú lo que vas a repartir cuarto un tipo que se aparece cada cuatro años a buscar el voto de los estúpidos como él los considera hacer ese spot así que ni siquiera dedicó treinta segundos para revisarlo porque eso le asegura la supervivencia de su partido XXX o póngale el signo de igual el presupuesto que se le dan a los partidos cada cuatro años que se le asigna por el cuatrenio electoral tenemos nosotros los dominicanos que analizar analizar lo que lo que lo que está pasando porque por un lado te están diciendo a ti el presidente mira tú que vas a comprar que gastas treinta mil pesos eso no es así tú estás en una fantasía eso es mentira tuya tú que estás gastando sin dinero para tu comer y para alimentar a tus hijos eso es mentira tuya tú con once mil pesos lo haces no es verdad te gastas treinta mil pesos en comida tú un mentiroso es el presidente usted con once mil come el que tiene miedo a salir a trabajar porque lo atracan eso es mentira tu país seguro hoy que yo me topé de camino aquí al estudio con la terrible noticia de que a un guardia apellido Berigüete se levantó madrugó para ir a su posición de trabajo le quitaron la vida para despojarlo de su arma eso es una fantasía un país seguro el presidente dice que bajo la mortalidad un país seguro y el proyecto de la reforma policial que ahora en plena campaña coincidencialmente concluyó con la promesa de campaña de aumentar los 500 dólares el salario policial y la academia policial ha sido la más exitosa y ahora hay más crímenes más asesinatos más muertes más asaltos o sea que fue un total fracaso el jodido proyecto ese de la reforma policial pero no estamos mejor Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 2